Hola amigos del Sol de Tampico, en el video de hoy te vamos a mostrar algunos lugares que puedes visitar en Tampico durante el invierno, así que quédate a ver este video. En la vida hay dos clases de personas, aquellas que prefieren el frío y las que optan por el calor. Quienes pertenezcan a este último grupo, quizás puedan encontrar en Tampico un lugar ideal para las vacaciones de invierno. Durante esta temporada del año, el sur de Tamaulipas suele estar en una temperatura de 15 grados. La travesía puede iniciar por la Plaza de Armas de Tampico, en donde justo enfrente de ella se encuentra la emblemática catedral del Puerto Jaibo. Además, la Plaza de la Libertad es uno de los sitios donde también puedes disfrutar del invierno en compañía de familiares y amigos. Asimismo, más adelante de este sitio encontrarás un buen lugar para degustar de la comida típica del Puerto Jaibo en el mercado municipal de Tampico. Al salir, puedes continuar tu recorrido hacia la antigua aduana marítima de Tampico y conocer más sobre la historia de esta ciudad. Si te gusta caminar o salir a correr, la Laguna del Carpintero es también perfecta para ti. Aquí te deleitarás de la hermosa vista junto con la Rueda de la Fortuna y quizás, si no le temes a las alturas, puedes subirte a ella. También, allí mismo, en la Laguna del Carpintero, te podría interesar visitar el Mirador de los Cocodrilos. El vivero municipal de Tampico es un sitio agradable para acudir en compañía de familiares y amigos a las distintas actividades que ofrece este lugar. Otro lugar que no puedes perderte sin lugar a dudas es el Parque Fray Andrés de Olmos. Este lugar se encuentra ubicado en la Colonia Chagrena. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Tampico tiene una superficie continental de 114.5 kilómetros cuadrados con un clima predominante de cálido húmedo. El Servicio Meteorológico Nacional apunta que el promedio de temperatura mínima en la ciudad es de 15 grados durante el mes de diciembre, de 14 en el mes de enero, 15 en febrero y 18 en el mes de marzo, periodo que comprende la temperatura de otoño en el hemisferio norte del planeta. Las personas que deseen apostar por unas vacaciones de invierno mayoritariamente cálidas pueden visitar el puerto de Tampico. Así que ya lo sabes y recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. Hasta el siguiente video. ¡Gracias por ver la noticia!